Que lo nuestro no era eterno, lo sabía, solo he sido la intermedio y lo sabía. ¿Se escucha el piano bien? Amor de temporada, nada más. Lo sabía, no te apenes, no fue engaño. No sabía, yo fui al rato mientras ella aparecía, paréntesis que ahora se cerró y fue un compás de espera, nada más. Mientras alguien llegaba a tu vida, yo solo compartí tu soledad. No pude despertar tu piel dormida y fue un compás de espera, nada más. Mientras alguien llegaba a tu vida, yo solo compartí tu soledad. No pude despertar tu piel dormida. Y no ha sido una sorpresa, no sabía, ella ocupa mi lugar y me lastima. No pude despertar tu piel dormida. Terminó lo que nunca, con el beso. Y fue un compás de espera, nada más. No pude despertar tu piel dormida. Yo solo compartí tu soledad No pude respetar tu piel y dormir Y de un compás te espera nada más Yo solo fui la pausa sin memoria No te atreves a hablar con la verdad El amor que llevo y el amor que es por paz